Hace tiempo que estaba por decirte lo toco, lo que me tiene en pie, cuando me disminuyas tu platina, cuando te pides sacar. Nadie me miran, cuando me pegan, a mi como me menean, a mi como regulean por mi, si tu estás pa' mi yo pa' ti, y te invito a salir, porque te quiero decir, lo que me vuelve a decir que tu vas a ganarlo, porque tu amor te peina el pelo, y esa fragancia que te vuelo, nena, te invito a un suelo, te invito a un duelo. Suelo, nadie es mejor que tu, y esa fragancia que tu, y aca arriba muchos de ustedes no se ven, el duro a la historia, el rey, los masqueros. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte loco, lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro Bobby Bob que corte, me vuelve loco su fuerte Te aseguro que hace deporte, tu belleza la combina con el fronte Tiene que haberla como una lucha debajo de tu cuerpo Hace tiempo con ella es un sueño, perfecto diseño Pégale al fósforo al leño, enciéndete para ser tu dueño Sinceramente Nadie mejor que tú Yo se los mire Tan poca luz Nadie como tú Tan poca luz Tú sabes Perreo a poca luz Tú sabes Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco Sin miedo Cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte loco, lo que me tienes loco, lo que me tienes loco, cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte loco, lo que me tienes loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro Con mucho humildad para todas ustedes hemos sido honestamente maestras, Víctor el nazi, Wisin, Yandel el dúo de la historia, el rey Don Omar Que han seguido este género, que hasta el sol de hoy sigue cambiando el mundo, Wisin, Yandel, Don Omar Llegaron los pilares, que el rey Don Omar, que el pueblo pidió Sencillo, cuando la calidad va por encima del resto de todos ustedes, las matemáticas se convierten en simples El rey